La ley de educación sexual está desde el 2006, o sea, tenemos 17 años de una ley que actualmente todavía tiene algunas falencias, pero yo creo que la mayoría de los colegios está comprometido con el tema, si bien falta todavía porque creo que hay algunos problemas más de desinformación, de animarse a algunos profes, por eso armamos también un taller para docentes porque nos piden ellos, entonces necesitan por ahí la capacitación, la ayuda, la compañía, y me parece que es animarse y también comprometerse y tener voluntad porque la ley está y es necesario que los colegios se comprometan, pero me parece que también es una cuestión, como te digo, a veces de capacitación de los docentes, que falta por ahí capacitación para los docentes para que se puedan animar a hablar de diferentes temas, si bien en todas las páginas de nuestros ministerios de educación, de género, de todo, están todos los manuales instructivos, tenemos todo eso, tenemos acceso a todo eso, la capacitación presencial me parece que es fundamental, entonces me parece que va por ese lado, que falta pero que se están haciendo cosas, falta, siempre falta pero se hacen cosas.